Hemos logrado el milagro de Navidad que nos habíamos propuesto el día de hoy. No era fácil porque se trataba de dedicar a un tipo del que no teníamos mucha información. Cristian Muñoz, que hace 10 años que está peleado con Rubén Castro. Rubén llamó esta mañana muy temprano por la mañana, hablando de un caso muy parecido a lo que nos sugirió por ahí también otro auditor. Y Rubén ha estado todos estos años, 10 años, muy triste porque perdió la amistad de un buen amigo, de un prácticamente hermano, creció con él. Y lo único que quiere es que Cristian, su buen amigo Cristian, lo perdone. Y de hecho quiere invitarlo esta Navidad a cenar a su casa. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito, en Navidad andamos especialmente sensibles. Sensibles, como las mujeres, digamos, cuando no pueden hacer caca, por ejemplo, o cuando andan en sus vías. Andamos especialmente sensibles, ¿no? Y tenemos una buena noticia, hemos dado con Cristian Muñoz. Y tenemos a Rubén también en línea, y Rubén, ¿Rubén me escuchas? Sí, te escucho, Pelaito. Rubén, quiero decirte, amigo, que dimos con tu amigo Cristian Muñoz, al que hace mucho tiempo que tú no ves. Tú nos contabas que estabas muy afligido, muy afligido, muy triste, porque hace mucho tiempo que no sabes de él. Sí, muy triste porque era un hermano, ¿cachai? Y estar diez años lejos de él, si sabes nada, es fuerte. Y fue básicamente porque, por una cuestión, un lío de faldas, tú te metiste con la polola de él. Sí. ¿Pero estabas arrepentido? Totalmente arrepentido. ¿Le quieres pedir perdón? Sí, me encantaría hablar con él, porque no me ha aceptado solicitudes de Facebook, nada. Perfecto. Me gustaría hablar con él. Para eso están los milagros de Navidad, él sacando la vuelta de Radio Carolina. Esto no lo hace ni el Lucho Jara, ni el Venga Conmigo, en el Pollo. En un esfuerzo de producción tenemos a Cristian Muñoz. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. Cristian, buenos días, buenos días. Hola, hola, hola. Hablas con el pelado Rodrigo de la Radio Carolina. Hola, mucho gusto. Cristian, ¿tú recuerdas a Rubén Castro? ¿Te suena el nombre Rubén Castro? Dime sí o no, nada más. Sí. A ver, Rubén Castro está tratando de dedicarte hace mucho tiempo, y él en esta Navidad quiere que lo perdones. Rubén, Rubén Castro te está escuchando, Cristian Muñoz, esta amistad que se rompió por una mujer, por una infidelidad. ¿Qué le quieres decir, Rubén, a Cristian que te está escuchando después de tanto tiempo? Cristian, primero que todo, pedirte perdón, loco. Pedirte perdón como lo hice en un tiempo y me mandaste a la cresta y nunca más quisiste saber de mí. Éramos hermanos, loco. Éramos hermanos, de verdad. Y por un error mío, soy apasionado yo, ¿cachai? Y la cagué, la cagué, la cagué, la verdad. Y traje el problema de tu vida, loco. Y con razón no quisiste saber nada de mí en todos estos dos años. Y quiero pedirte perdón, de verdad, compadre. De verdad, si podemos, no sé si ser amigos, pero al menos debes ser cercanos, porque eres un hermano con mi, loco. Qué bonito, con humildad, asumiendo un error, es nuestro amigo Rubén, que le está pidiendo perdón a su amigo después de 10 años aquí en la radio de Carolina, en un programa que se escucha en todo Chile. ¿Te gustaría, por ejemplo, invitarlo esta Navidad a cenar con ustedes, con tu familia, Rubén, a Cristian, después de tanto tiempo? Sí, si él le está dispuesto, por supuesto que sí, si como digo él, yo lo considero un hermano, ni cagando. ¿Perdón, Cristian? Ni cagando. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Cristian? O sea, tener... O sea, disculpa, disculpa, Rodrigo, pero... Con todo respeto, pero... Ni cagando me juntaría con este, buen, desgraciado. Cristian, pero, puta, ya han pasado tanto tiempo... Pero da lo mismo, porque... Está superado, esto es algo que... Para ti, para ti estará superado. Para ti estará superado. Pero, ¿por qué esa actitud, loco? Si, puta, de amor, hermano, hay que pensar, buen... Pero, buen, ¿qué actitud querés que te aplauda, buen? No hay posibilidad de que se abuelen, Cristian. Han pasado 10 años ya. Cristian. No, yo, Rodrigo, la única posibilidad de juntarme con este, buen, es... Para sacarle la chucha. Pero, no, de discolor, así... No, pero el que como, buen... Te pido perdón, de verdad, loco, de verdad, pero... La idea de esto es que se abuelen, que... Que tengamos un milagro, Anaida. No, no. Para mí hace 10 años este buen se murió. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Que no le diría, buen. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, no, que no acepto su perdón y que se lo pueda... Se lo meta en la raja. ¿Y tú, Rubén, qué le dices a Cristian? Loco, yo estoy haciendo un gesto de buena onda, de buena voluntad, de... Me voy a acercarme, me estoy humillando, loco, frente aquí a todo Chile, buen... Diciendo que sí, que la cagué, y quiero ser tu amigo otra vez, pedirte perdón, loco, y así tan chulo. ¿Qué le dices, Cristian? No, o sea, puta el gesto, buen, que tuvo hace 10 años y ahora lo quiere arreglar. No, no pasa nada, compadrito. Puede que se es mala onda, buen. No, qué le dices. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices de buena onda y vas y te comas a tu señora, buen? Nada, pero no le disconozco, esto ya pasó, yo cambié, ya. ¿Cero posibilidad de ponerse en la buena? No, cero. Por mi parte, ni una. Si lo veo, me va a pegar una patada en la raza. No, porque no se trata de eso, pues, ¿sabes qué? La idea no es pelear, la idea no es pelear. Bueno, vamos a dejar hasta acá. No me gusta su actitud, loco, no me gusta su actitud. No, pero ¿sabes qué, loco? ¿Sabes qué te digo una voz firme? Ahora es momento, loco. Mira a tu hijo y ve a quién se parece, loco. Bueno, vamos a tener que dejar hasta acá nomás el milagro navideño. Aparentemente no funcionó lo que queríamos que se pusieran en la buena. Parece que el cabro chico se parece al loco que se lo cagó. Bueno, tratamos de hacer un milagro navideño. ¿Algo más que se quieran decir, cabros? No, aparentemente no se pudo. Bueno, a veces funcionan estas cosas, a veces no. Lo vamos a dejar hasta acá nomás. Ya, nos vamos. Hasta mañana que lo pasen bonito. Bendiciones. Y pónganse la buena. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Pascua feliz para la...